Bueno, estamos con Alfonso Bustillo, presidente de la Angus. Bueno, Alfonso, primero gracias por invitarnos a este cóctel aquí en esta exposición de Palermo. Estamos en la sede de Angus, así que, bueno, muchas gracias ante todo. Bueno, no, bienvenidos. Para nosotros es un día muy especial. Es el almuerzo que le ofrecemos a todos ustedes que sin todo el trabajo que hacen de difusión no podríamos mostrar el trabajo de Angus. Así que son parte fundamental de todo esto. Bueno, pasó ya un poco de tiempo de que fue la muestra indoor aquí en la sede de la Sociedad Rural de Palermo 2023. Ya un poco más tranquilo. ¿Qué balances hace este año luego de lo que fue la del centenario? El balance fue muy positivo, muy contenta la gente. Pudimos integrar a toda la cadena la fiesta, desde el que hace un ternero hasta el que hace un novillo gordo. Hasta el que hace puro controlado, como estuvieron las hembras puro controlado acá. Pedigree y el que hace carne Angus certificada. Así que que toda la gente haya participado de esta fiesta. Fue tan bueno que ayer lanzamos la edición 2024 con el mismo formato, con la misma gente, con la Rural Sociedad Anónima. ¿Ya va a quedar como un clásico, digamos, que la Angus todos los años va a tener su muestra indoor en Palermo? ¿Esa es la idea? Yo creo que, como dicen, equipo que funciona, equipo que no se toca. Exposición que funciona, creo que hay que mantenerla. La gente está muy contenta. Por ahora, ya el próximo año está cerrada del 20 al 25 de mayo la octogésima primera exposición de otoño en Palermo. ¿Qué les queda, aparte de Palermo, de acá a fin de año a la asociación? Bueno, estamos, como cosa importante, estamos terminando la octava prueba en Jesús María de eficiencia de conversión o consumo residual. Cosa muy importante, muy técnica, pero que es fundamental para el programa de evaluación genética, tener un DEP de eficiencia de conversión. Nos queda Palermo ahora, todos los circuitos provinciales, todos los circuitos regionales, región centro, patagónica, litoral y la Pampa. Nos queda la exposición de primavera, que va a ser nuevamente con la firma Exponenciar en Olavarría. Estamos terminando nuestro centro de exposiciones y remates en el mercado agroganadero. Va a ser muy importante. Yo creo que vamos a llegar a inaugurarlo este año. Y bueno, nos quedan todos los remates reproductores, que no es menor. Tenemos 160 remates auspiciados y recién realizamos 10. Así que queda para trabajar. En el mercado agroganadero que están terminando la parte de Angus, ¿la idea por ahí es hacer, digamos, la muestra anual? No digo el año que viene, pero a partir de años que vengan allá. Bueno, si Dios quiere, vamos a hacer primavera el año que viene ahí. Vamos a hacer remates de cabañas. Va a dar servicio a otras razas, a otras especies. Y yo creo que siempre mirábamos, ¿no? La inversión que estamos haciendo eran fondos que la asociación tenía luego de trabajos serios financieros para la institución. Y el socio no quiere que tengamos plata en el banco. El socio quiere ver cosas tangibles. Llegar al mercado y que esté nuestra sede, nuestra oficina, nuestros corrales. Yo creo que es muy bueno. Así que a mí me entusiasma mucho dejar esa huella en la institución con este tiempo que me tocó trabajar. Bueno, Alfonso, muchas gracias por la entrevista. Bueno, gracias a vos y bienvenidos y a disfrutar hoy. Bueno, y quiero agradecerle a José María Casarrota un lujo detrás de cámaras. ¡Gracias! ¡Gracias!